Una persona que viene a tu casa a que le des salud, es que no hay otra manera de hacerlo que darle lo mejor de ti. Nosotros creo que hemos, desde hace muchos años, hemos aprendido a mirar detrás de aquello que te cuenta el paciente. El paciente te pide unas carillas y realmente te creces la pide. Una sonrisa más bonita, obviamente. Hola a todos, ¿cómo estáis? Una vez más, bienvenidos a nuestro canal. Soy el Dr. Diego Piedro, responsable del área clínica de la clínica Piedro Herrero. Y además, pues hoy estoy muy feliz porque siempre os hablo de noto 50% del éxito de la clínica Piedro Herrero. Y hoy le he podido robar el tiempo para que esté aquí con nosotros. Es la Dra. Marta, que bueno, muchos de vosotros la conocéis, los miles de pacientes que nos seguís. Pero bueno, para que todos aquellos que ve esos casos tan maravillosos de estética, de blanqueamiento, de cirugía, pues aquí la responsable es la Dra. Marta, aunque somos entre los dos los que presentamos los casos. Como me ha invitado a tomar un café, pues nada, vamos a ver de qué quiere hablar hoy aquí mi hermano maravilloso. Es como un café entre los hermanos de Hidro. Ya sabes, es la filosofía que tengo yo en el canal, es nuestra filosofía. Claro, entonces te quería para que les dijeses a la gente que está ahí, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos tanto éxito, tú consideras que tenemos tanto éxito al final en los casos, con esos acabados? ¿Dónde ves tú que está para ti el éxito de esos acabados que conseguimos? Bueno, lo fundamental para mí yo creo que es algo que es básico, no solamente en esta profesión, sino a la hora de afrontar cualquier proyecto, que es primero una planificación impecable. Eso es lo que más tiempo ocupa siempre. Por ejemplo, en los casos de ortodoncia, cuando la gente dice, bueno, al final esto es cambiarse un plastiquito, ¿no? Pero lo que yo llevo viendo a lo largo de estos más de 20 años es la cantidad de horas y horas y horas que tú le dedicas a la planificación de los casos de ortodoncia. Pero horas que la gente no se puede ni creer. Entonces, al final es una muy buena planificación de los casos. Y luego, a nivel de mi parte, que requiere además de otros materiales, como son porcelanas o composites, utilizar siempre los mejores materiales que haya en el mercado y los mejores técnicos de laboratorio a la hora de confeccionar los tratamientos de porcelana. Al final, son tres claves, planificación, materiales y buenos profesionales. Yo creo que se te escapa una cosa que como mi hermana, yo tengo varias referencias, no lo digo porque sea mi hermana, porque aparte que es mi mejor amiga y la persona que más quiero en el mundo, pero considero de verdad que es de los mejores odontolos que hay en el mundo, ¿no? Porque esa capacidad global que tiene y no es porque sea mi hermana, es porque es así. Pero creo que aparte de esto que tú dices, creo que hay una cosa que dices que es ese afán de perfección, ¿no? O sea, yo he visto tantas y tantas veces esos trabajos que trabajas tú o que trabajas con el doctor Roberto o que trabajas con otras personas, que si no ves que el acabado y el ajuste es tan... Algo que el paciente no percibiría y que a lo mejor otra persona haría, bueno, como esto no, el paciente no... Y yo he visto cómo tiráis a hacer los trabajos. Correcto. Y claro, eso es, yo creo que ahí incluso, ¿no? Eso es, creo que la gente es donde peca, ¿no? Bueno, al final, no solamente es que al paciente le tiene que gustar lo que tiene en boca, sino que también, en este caso yo, tengo que estar de acuerdo con lo que lleva en boca. Coherencia. Y al final yo me tengo que sentir absolutamente tranquila con lo que estoy colocándole a un paciente. y eso incluye que los materiales sean los que yo quiero, que el ajuste a nivel de las porcelanas sea el que yo quiero y si tengo que repetir un caso completo, lo repito, si al final la calidad del trabajo no es la que yo... Al final no es la que yo quiera, es la que mis pacientes se merecen. Es la que mis pacientes se merecen. O sea, nosotros solamente podemos trabajar a nivel excelente. Es decir, una persona que viene a tu casa a que le des salud, es que no hay otra manera de hacerlo que darle lo mejor de ti. Lo mejor. Como un invitado que va a tu casa a cenar, tú le vas a dar lo mejor que tienes. Vas a sacar la mejor botella de vino. Debería saber. La mejor botella de vino. Pues en este caso, para mí es que nosotros nos debemos a esa gente que nos ha elegido para que les mejoremos la calidad de vida y la salud. Mira, cuando yo el tema de la estética dental, que lo veo que es algo tan delicado, ¿no? Porque un tajo de estética dental se puede convertir en un tajo de antiestética dental y facial, ¿no? Y por eso es tan importante, con lo que tú dices, ¿no? Que tenga una coherencia a lo que tú le vayas a poner que vibra totalmente con lo que tú consideras que se merece ese paciente, ¿no? Porque es que ya no se le ocurre. Nosotros creo que hemos, desde hace muchos años, hemos aprendido a mirar detrás de aquello que te cuenta el paciente, ¿no? El paciente te pide unas carillas, pero realmente, ¿qué te está pidiendo? Una sonrisa más bonita, obviamente. No es una carilla, es todo lo que va a ir detrás de una carilla. Es cuando yo, mira, se me ponen los pelos de punto. Y además reales, se me ponen los pelos de punto. Ahora mismo acabo de ir a dos pacientes. Una chica que venía de Barcelona, una chica que venía de Alicante. Y las dos al final acabo llorando después de que la habían sido conmigo por la historia que tenían detrás. Y donde nadie la había escuchado. Y entonces te das cuenta que al final sí, hay un problema dental, pero ¿qué es lo que entra? Pues mira, estoy acomplejada, no me miro al espejo, no me cuido, no me atrevo a sonreírle a mi marido. Entonces, ¿qué te da la responsabilidad realmente? Es una responsabilidad enorme. Es que, es decir, parece que no, pero nosotros los profesionales, estos o cualquier persona médico, tenemos la vida de las personas en la mano. O sea, hay una persona que te está diciendo, doctora Marta, quiero carillas, pero te está diciendo por detrás, quiero una vida mejor. Bueno, fíjate, fíjate, ¿y cómo se ha banalizado esto? Porque parece que ahora la competencia ante las clínicas, no nosotros, estamos en la liga, es por precio. O sea, en lugar de la gente decirte, voy a competir contigo por calidad, que es lo que él, es por precio, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? A ver, es verdad que nosotros nunca jamás en la vida nos hemos basado en precios. Entonces, si tú quieres trabajar con un profesional que haga una muy buena porcelana, ese profesional ya te va a cobrar unos honorarios que tú tienes que aplicar. Y cuanto más bueno es el profesional que te está haciendo la porcelana, más caros son sus honorarios. Entonces, al final, todo tiene que ser correlativo. Entonces, yo lo que no voy a hacer es trabajar con un técnico de laboratorio cuya porcelana a mí, personalmente, no me gusta. Entonces, yo prefiero trabajar con un técnico de laboratorio que trabaje muy, muy bien, que me va a cobrar más caro, pero al final mis tratamientos van a ser los que yo quiero para mí y para mis pacientes. Es que en muchas ocasiones no hay vuelta atrás. Nosotros hemos hecho muchos retratamientos. Muchos, muchos. O sea, retratamientos, no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que ha confiado en otra gente. Y os digo, nosotros somos muy buenos, somos el dream team, pero hay mucha gente por ahí, clínicas espectaculares, haciendo cosas espectaculares. En España hay cosas... Hay muy buena odontología. Muy buena odontología en España. Nosotros somos el dream team, pero hay mucho dream team por ahí afuera. Pero es cierto que al final, pues, hay personas que no tienen ese nivel de excelencia. Al final, de verdad, que lo paga el paciente. Bueno, yo lo veo con el tema de la ortodoncia, ¿no? Lo decía la doctora, ¿no? Que yo trabajo muchísimas horas, no os podéis ni imaginar las horas que hay detrás de cada caso clínico que yo enseño. Muchísimas horas de trabajo. Trabajo en clínica, de colaboración por el paciente. Y cuando veo que la gente hace tratamientos, te cobro puntualmente la ortodoncia invisible de 2.000 euros y, además, Black Friday y te regalo el blanqueamiento y no sé qué. Y, evidentemente, os puedo asegurar que detrás de esos trabajos no hay una persona detrás trabajándolo. Y los resultados, vamos. A ver, yo no sé si esas personas cuántas horas le dedican a la planificación de los casos, pero sabiendo cómo trabajas tú, que realmente tú estás considerado a nivel internacional como la figura de referencia a nivel de ortodoncia invisible. Obviamente, al final, los casos quedan como quedan por todo el trabajo que hay detrás a nivel de ordenador. Entonces, al final, uno tiene que valorar lo que vale su trabajo y, a partir de ahí, cada uno es libre. Y posicionarte y tener coherencia. Al final, el éxito no es casualidad. Es todo, al final, fruto de mucho trabajo y mucho focus. Y, nada, seguiremos aquí. Así que, para mí, me ha encantado estar aquí con ella. Y seguro que he compartido mucho más vídeos. Y se ha soltado. La verdad es que la doctora se ha soltado. No, a ella le gusta, no le gusta mucho estar en la cámara, pero se ha soltado. Me encanta. Invítame otro día a otro café y me apunto a tu canal. Bueno, un café con paydor, que este lo pago yo. Bueno, gracias por todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta pronto.